Muy importante este tipo de reunión. Algunos estamos viendo desde el trabajo, desde la casa, todo lo que acontece, ¿verdad? Déjame decirle que yo fui el primero que me pronuncié sobre el ordenamiento territorial, hasta incluso fui la primera comunidad que pagó abogado en su momento cuando fue implementado el POT. Pero lamento mucho lo que está sucediendo y yo me pregunto, y perdonen lo que digo, habemos muchos ignorantes por mensajes donde dicen, vean cómo lo pudo quitar la esperanza. Lamentablemente les digo ignorantes porque, ¿por qué no lo hicieron en su momento los 30 días cuando Grijalva lo echó a andar? Dentro de los 30 días se podía quitar el POT. ¿Dónde estaban esas personas? Me preguntaba yo. ¿Dónde estaban? Yo solo me levanté cuando se inició esa cuestión. Sin embargo, hoy me hubiese gustado que estuviera gobernador acá, para tomar acciones y buscar solución, porque tampoco seamos ignorantes de ver que detrás de esto son manejados por políticos. Y se los digo con pruebas. Nosotros iniciamos el POT trabajando en la Universidad San Carlos, yo no sé si se acuerdan. Tuvo que intermediar el doctor Carlos Calderón, ¿se recuerdan compañeros? Buscamos, pero facífica, lo que tiene este grupo, perdonen que se los diga, no tienen carácter, no tienen, no sé cómo decirles, para poder hablar y dialogar con el consejo. A pesar que el señor Grijalva no merecía respeto, pero nosotros hicimos un paro facíficamente. Yo creo que hasta los periodistas fueron agredidos en ese entonces por dicho señor o hijo que se encuentra ahora ahí. Y nosotros venimos aquí en el Parque Central a pedir una disculpa pública, porque queríamos que todas las cosas sean pacíficas. ¿Qué pasa ahora? Que soy honesto, también tenemos que entender, lamentablemente, todos tienen derecho, todos tienen derecho de participar y buscar la alcantía, pero no de esa manera. Aquí yo les hablo claro, la que está a frente como abogada tiene propósitos políticos. Ustedes lo saben, doña Celestina, ¿quién nos asesoró nosotros? Marvin de León. Le hablamos y le dijimos que aquí no queremos política, digo no, lo arrinconamos allá cuando salimos de una reunión. Después de llevar las negociaciones, Marvin de León, candidato a la alcantía UCN. Señores, no nos dejemos engañar. Lamentablemente estas personas están perjudicando a toda una sociedad. ¿Qué pasa si hay una epidemia en todos lados? ¿Qué pasa? Yo rostro en servicio también a la señora, a las personas de allá. También se ve, y estoy atento en la plática que se tuvo con el procurador en Guatemala, donde claramente llamaron por vía telefónica y decir, miren que despeguen el aire que estamos llegando a acuerdos. ¿Y no cumplirlo? ¿Por qué? Porque se ve el interés político que hay de por medio. Yo quisiera hacerle un llamado al gobernador y a ustedes también. Que busquemos ya una solución. ¿Por qué personas que inmediatamente pelean por derechos justificables, inmediatamente sean desalojados con gas lacrimógena? No significa que Dios que se actúe de esa forma. ¿Pero por qué? En primera, si estas personas no son buenos para negociar, deberíamos de ver otro grupo de alcaldes de ver cómo negociar. Yo vi el interés, si no me equivoco compañero, siempre lo vi en la mesa técnica. Usted mismo se dio cuenta, el señor alcalde, la voluntad que tenía. Él mismo propuso bajar más. Entonces, ¿qué hace falta? Buenos negociadores. Si uno vengo a pelear con mi papá, le digo, lo trato mal y le digo, regálame, no se puede. Lo que ellos han demostrado realmente, miren, de todos sabemos, alcaldes que los retiraron del cargo allá, molestos, y armaron un grupo de alcaldía indígena para poder seguir del cargo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Están dañando a nuestros hijos. Yo soy la que he peleado acá para que el ordenamiento, si se pudiera, hay que eliminarlo, y si no, busquemos las reformas. Busquemos las reformas y se viene buscando. La intención existe, lamentablemente, ellos han mal informado a los sectores allá. Hay amigos que trabajan allá y nos encontramos acá y ellos nos dicen, dicen que vamos a quitar nuestras casas, dicen que la calle lo tenemos que ceder a la MUNI, que ya es de la MUNI, ya no podemos. Señores, ustedes saben que la calle no se puede pavimentar, si no es de vía pública la municipalidad. Entonces, ¿por querer obtener algo es mentir a nuestra población? No, hombre. Yo también hago un llamado, por favor, que se lleve la información exacta a los periodistas, porque hay periodistas que cooperan con eso, en vez de buscar una solución para la sociedad que te anteca. Si es necesario, si hay que buscar, yo recuerdo que el señor alcalde dice, acompáñame, pues, vayamos y los llevemos a los siete diputados y vayamos a pedir que se derroguen. Entonces, yo pediría que por favor busquen solución, o si no, compañeros alcaldes y jocores, ya busquemos una solución, participemos en la mesa técnica para que nosotros propongamos cuál es lo que nos daña a nuestras comunidades y pedímosle al señor alcalde que se esté en la mesa técnica. Cuando lo pedimos aquella vez, él vino a la mesa técnica. Pidámosle, pero no peleando, buscando solución, no peleando. Perdonen y disculpen, quizás me equivoco en algunas cuestiones, pero hay que ser justo, hay que ser sincero. Vean lo que sucede ahora. Bien sabemos quiénes están atrás, acuérdense de mí, van a figurar un par de años. Este es negocio para ellos, pero para nosotros es enfermedad si no buscamos solución. Gracias. Gracias.